Ja, ya nos debemos conocer, o por lo menos eso es lo que tú crees, ¿sabes por qué? Porque ni yo mismo me conozco, nunca supe en realidad quién soy, y dudo que alcance a conocerme de todo antes de morir. ¿Será esta la vida que quiero? ¿Será este el camino que elijo para mí? ¿O en realidad solo me lleva a la corriente del destino? ¿Vos te preguntarás cómo escuchás mi voz si no estoy abriendo la boca? Ja, uso telepatía, es uno de mis superpoderes secretos. Me desperté agotado, cansado, indeciso como siempre, me siento paralizado, la vida me pasa por delante y no puedo atraparla, disfrutarla. Pasado y futuro, mi presente ya no existe. Sabía que del otro lado había miles de almas que estaban esperando con un pelotudo, como yo, las entretenga, o las haga reír. Y aquí estoy yo, en plena soledad, en un mar de pensamientos que no concuerdan ni colisionan entre sí, y no me dan siquiera un respiro. Delicado, me volví frágil como un papel en blanco, encerrado en mi propia cabeza, tranquilo por fuera, calmo como el viento cuando estuviera una tormenta. Mil sueños, mil ideas, mil oportunidades, y ninguna felicidad. Siento que me falta algo, pero no sé qué. Y es que debo irme lejos, pero no sé a dónde. Sí, es que debo irme lejos, pero no sé a dónde. El hielo como yo, tu a mi, tu a mi Y otro día más, subirme el cierre, cepillarme los dientes, mirar la tele, mirar la plancha, mirar la pared, tocar la tele, tocar la plancha, tocar la pared, tocar el piano, bajar las escaleras, subir las escaleras, bajar las escaleras otra vez, subir las escaleras de nuevo, hacer el amor con la pared, bajar las escaleras con un pie saltando, recordar buenos momentos, ir a atender el teléfono, tocar los buenos momentos, hacer el amor conmigo mismo, subir las escaleras saltando con dos pies mientras hago malabares y me tropiezo, hablar por teléfono como un chico sexy, hacerme un intento de leche, hablar por teléfono como un chico raro, salir afuera, Tratar de tomarme el intento de leche, que rico, entrar adentro, mirar al mundo, mirarte a vos, morder una manzana sin piedad, educarme, salir adentro, entrar afuera, venir, mirarte, irme, Hasta que fui a mear como todos los días, y ahí estaba, él, tranquilo, introvertido, mirándome a los ojos y acompañándome en cada momento, hice lo que tenía que hacer, y luego decidí hacer un cambio en mi vida y hablar de él, ya era hora de darle su merecido protagonismo, y comenzaba. Hola gente como están, alta intro vieja, alta intro, espero que les haya gustado, este video es distinto a los demás, y es que hoy vengo a hablar de algo polémico, que seguramente habrá que usar mucha, mucha controversia, no les voy a hablar ni de guerras, ni de pobrezas, ni de pestes, ni de corrupción, ni de drogas, ni de tortugas, ni de papá noel, voy a hablar sobre, mi pene, y para empezar, mi pene, se llama Yeldon, en realidad yo le quería poner un nombre más copado, como destipador de vaginas, cogedor a domicilio, pistola de carne, el chorizo feroz, juliconda, bolis, la salchicha vengadora, llave maestra, ya probaste el chiquito, ahora probé el grandote, etc. Pero Yeldon, me gustó ese nombre por el flow que lleva, ¿no? O sea, ya tú sabes chico, arre, a lo largo de toda mi vida Yeldon siempre estuvo ahí para hacerme compañía, más que nada en mi adolescencia. Yeldon tienes ahora vainilla, arre puto. Lo cual me traería problemas judiciales, si no quiero. Yeldon es muy exquisito, y él tiene sus gustos, y yo los respeto. No se vaya metiendo en cualquier agujero que encuentre, al menos cuando está sobrio. Como representante de Yeldon, tengo el derecho de responder algunas preguntas por él, ya que ahora he estado dormido, pobrecito. Julián, ¿cómo hago para conocer a Yeldon? Bueno, depende del sexo que seas. Si soy de sexo masculino, te tengo que decir que Yeldon es muy tímido con respecto a los hombres. Así que andás llamando a tu novia, o tu vieja, o tu hermana, o tu canario. Canarios. Nada, fuera de joda. Ni siquiera puedo medir en los viejitos de los baños públicos. Vas a un baño público, te estás remeando, remeando, llegás, lo asomás, te ponés al frente y decís, listo, a ver. Y empezás a pensar, y no, no meás, no meás. O sea, te estás meando toda la puta noche y cuando vas al baño público no podés mirar. Es como que te da la sensación de que alguien te está viendo, o que tiene alguien hasta que está. Dale, pibe, dale. Ahora viene lo interesante. Ahora te voy a dar una lista de requisitos que debes tener para poder conocer a Yeldon. Número 1. Estar buena. Número 2. Haberme visto en Facebook o en algún boliche. Número 3. Estar buena de vuelta. Número 4. Agregar más Facebook y salir un par de veces. Número 5. Mandarme mensajes de texto por el celular. 6. Tenía más de 18 años. A Yeldon no le gustaría ir a prisión. 7. En lo posible, no tener novio. Porque no quiero que me caigan a piñas. Y por último, invitarme a tu casa. Porque a Yeldon le emociona jugar de visitante y de local se pone incómodo. ¿Qué tan grande es Yeldon? Depende de qué tan buen estés. ¿Yeldon se despierta por las noches? Casi siempre se despierta a la mañana el hijo de puta y me cuesta un huevo a mear con Yeldon despierto. Termino meando todo menor y nodo. ¿Yeldon es celoso? Eh, depende. Cuando se enamora sí se pone medio encapechoso y pelotudo. Pero si no todo piola. ¿Yeldon no se cansa de la paja? No. ¿Sabés que no? Yeldon se lleva re bien con Anuel. Fue la fiel novia de Yeldon durante muchísimo tiempo. Para tu información. Tonto. Estoy seguro que cuando muera Yeldon va a recibir muchos más honores que yo. Va a estar arriba en un altar lleno de condones, mujeres llorando y rosas. Y mi cuerpo va a estar abajo todo podido lleno de gusanos, cucarachas y ratas. Seguro. Quiero que me quieran por lo que soy. No por mi poronga. ¿Tu huevo también tiene nombre o solo tu pito? Mirá, es muy complicado. Es como que mis huevos serían como las manitas de Yeldon. ¿Entendés? Es algo poliístico. Sería todo como un conjunto. Bueno, papá. Papá. Allá de la noche, mientras pensaba en hacer este video, dije allá fue voy a escribir un poema a Yeldon. Y tengo un poema así que quiero que me estén muchísima atención. Ahí va, mira. Y dice así. Te escribo este poema y he decidido, hermano mío, tengo que confesarte que siempre fuiste más que un amigo. Aunque siempre te esconda y trate de ocultarte, siempre te la rebuscaste para salir hacia adelante. Tuviste que bancarte muchas noches en soledad, pero de eso ya no más. Ya pasamos la pubertad. A la madre de todos complacemos y es que no discriminamos. Cuando se trata de ponerla, de nadie nos quejamos. Más de cien veces te caíste y más de mil te levantaste, sin tener brazos ni piernas, un luchador admirable. Miles de idiotas te juzgan, sin tener siquiera el placer de conocerte. No le hagas caso a esos putos que piensan en el tamaño de los penes. Yo no soy como esos traidores que ponen no me guste en mis videos, que tienen el pito de adorno y más muerto que un fideo. Puta. Auto de mierda. Debes disculpar mis errores en esas noches con alcohol, minas y fiestas, ya que en esas épocas de guerra cualquier agujero es trinchera. Las mujeres van y vienen como los días de la primavera, pero Manuela siempre te fue fiel, no olvides a tu princesa. Espero que el destino sepa bien a quien elegir cuando el día de mañana mi hijo salga expulsado de ti. No te apures, son mi Yeldo, ya que muchas chicas exclaman tu nombre. Casi todas son menores, quien la alcance sería la señorita Dolores. Mirá que feo que nos mira, esos adultos ya no entienden, que estos humores sarcasmo y siguen viendo a un chico hablando de su peine. Este poema sería infinito si siguiera escribiendo, pero el video sería largo, casi tan largo como Yeldo. ¿Qué video más deforme? Y es que yo me pregunto, analizo y pienso, ¿qué carajo hago hablando de esto si tendría que estar estudiando y resumiendo mil textos? Así doy por finalizado esta hermosa obra de arte, y en los rincones de los museos del mundo recordarán a Yeldo, un pene memorable. Bueno gente, eso fue todo, ya sé lo que van a decir, y no, no son chupones, es alergia, o sea, iban andando en bici y me caí, así que no piensen mal, así que no se tienen que burlar, no sean malos. Bueno gente, alas a todos. Acá está el poema para que no me creen, todo lo derecho reservado, loco. Ah, miren, me sacaron una muela de juicio, ayer, mira, fíjense, le va al alasco, pero bueno, no es hermoso, chao. I'm sexy in it. Ah, que la verdad. Ah, que la verdad.